¡Eres María! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a mi Señor En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud Una mujer del pueblo, gritando, le dijo ¡Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron! Pero Jesús le respondió ¡Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica! ¡Palabra del Señor! Estamos reunidos en esta tarde Para celebrar La bajada de nuestra madre, la Conchita Madre de la esperanza Y eso nos llena de Mucha alegría en el Señor Este bajar a la Conchita Pone en el centro de nuestra mirada La figura de la Madre Que encarna como nadie la esperanza cristiana En este tiempo de Adviento Que hemos iniciado el día de ayer El bajar de la Inmaculada No solo exige la adhesión incondicional de nuestra fe Que eso Lo damos por descontado Miramos su presencia Y su adhesión Su unión incondicional De nuestra fe Pero la bajada de la Inmaculada De la Conchita Va más allá Se convierte En un camino Por donde tenemos que caminar Se convierte En una propuesta En un camino fascinante Que presenta entre nosotros El horizonte magnífico del amor de Dios Que supera nuestra inteligencia Y nuestras palabras Muchos Podemos Estar confundidos No sabemos por donde caminar en la vida Pues esta presencia de la Madre Nos enseña el camino El camino del amor de Dios Por eso La Conchita Es el gran regalo Que Dios Nos hace A nosotros Especialmente En nuestra diócesis En nuestra ciudad de Granada Ella es patrona De nuestra diócesis Pero también En toda Nicaragua Ella es patrona de Nicaragua Y en todo el mundo En toda la humanidad Y que tiene que ver Con nuestro ser Si nos arrancan a la Conchita O nos quitan a la Conchita Perdemos nuestro ser Perdemos nuestra alma Perdemos nuestra vida Con las aspiraciones Más profundas Y eternas Que hay En nuestro corazón Dios Nos supera Y nos sorprende En la grandeza De su madre Concebida Sin pecado También ella Se vio sorprendida Por el anuncio Del ángel En su casa De Nazaret Pero su respuesta Es luz Y estímulo Para nosotros Ella Responde A Dios Con un Si Incondicional A la voluntad De Dios Altísimo Al deseo Eterno De Dios De hacerse Uno de nosotros Para nuestra redención Aquel Si De la Conchita Hace presente Al Salvador Del mundo Con su Si Trajo La salvación Trajo A Jesucristo María Acoge Y engendra A Cristo Para entregarlo A nosotros Cumpliendo Plenamente Su vocación Y su misión En la oración Final De la exhortación Del Papa Francisco Evangelii Gaudium Virgen y Madre María Tú que movida Por el Espíritu Acogiste Al Verbo De la Vida En la profundidad De tu humilde fe Totalmente entregada Al Eterno Ayúdanos A decir Nuestro Si Ante la urgencia Más imperiosa Que nunca De hacer resonar La buena noticia De Jesús Bajar a la Virgen Va a aumentar Nuestra devoción En nosotros Y esta devoción Consiste En imitarla En su vocación Y misión Bajar a la Virgen Es acogerla En nuestro corazón Y en nuestras vidas Por la acción Del Espíritu Del Señor Y entregarlo A los demás Les anunciamos La buena noticia De su presencia Entre nosotros A través del testimonio De la oración De la fe compartida De la esperanza expectante De la ayuda misericordiosa Y de la alegría Del Evangelio Que puede llenar el corazón Y la vida entera De los que se encuentran Con Jesús Le pedimos a Santa María En este misterio De su inmaculada concepción Nos llama también A vencer el pecado El mal Y la muerte Ella nos enseña A abandonarnos En las manos de Dios Y es entonces Y solo entonces Cuando encontramos La auténtica libertad Esta es la ruta Este es el camino Que nos marca La Virgen Inmaculada Estar totalmente En Dios Estar totalmente Unidos a Dios Para situarse Con cercanía Solícita Junto a toda La humanidad Como María Cuanto más cerca Estamos de Dios Tanto más cerca Estamos de los hombres Cuanto más Nos ponemos En las manos De Dios Más se abre Nuestro corazón Y se dispone A vivir En favor De los demás Y a dejar atrás Todo aquello Que nos cierra A nosotros mismos Hoy Que comenzamos Con esta bajada El novenario A nuestra madre Acudimos Como madre De la esperanza A ella Para vivir Con intensidad Este adviento Para poder acoger Al Dios Que nos nace Y llevarlo A todos los hombres En fin La bajada De la Virgen Es una bendición Es la madre Que viene A acompañarnos A ayudarnos A darnos luz A darnos esperanza A darnos alegría A darnos Su amor ¿Quién causa Tanta alegría? ¿Quién causa Tanta alegría? Que viva La Virgen ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!